Bienvenidos, soy yo, el profesor Lampwick. Ahora, ¿por qué estoy aquí? ¿Y dónde están los osos? ¡Ajá! Paciencia, jóvenes estudiantes. Todo se explicará en su momento. Porque esta noche aprenderán que todo está conectado. De última hora, el huracán Hall se acerca por el norte. Escuchemos a nuestra especialista Cindy. ¡La tormenta se hace fuerte! Y... Esta podría ser la tormenta de la década. En otras noticias, el perro más tierno del sur de California. Oigan, niñas, miren mi linda cometa. Ahora, no quiero presumir, pero creo que puedo decir que mi cometa es la mejor cometa del mundo. Nada más, pardú. Tú sí sabes, muñeca. Permiso para hablar, señor. Permiso concedido. Ese cometa no volaría ni con alas. Basta, niñas. Jamás subestimen el valor de los productos hechos por uno mismo. Y debo informarles que mi cometa está hecha con papel de la mejor bolsa de papel y sujetada con la cuerda más fuerte y gruesa. Aguarden, miren esto. ¿Qué tal? ¡Miren esto, niñas! Eso es todo. ¡Ja! Eso no es nada comparado con nuestro arsenal. ¡Muéstrenle amapolas! Oye, ¿y qué tiene de especial la cometa de Wallace? ¡Guau! ¿Tú dibujaste eso? ¡Super Wallace! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven a Wallace! ¡Pido primero ese! Oh, creo que debimos hacerle caso al reporte del clima. Llamando a la guardabosques Tapes. ¡Cállate! ¡Háblate! Tenemos una emergencia de barro que involucra a dos ardillas. Puerta Azul. ¡Hay barro! ¡Ay, no! ¡David, Becky! Rangers, tendremos que suspender la actividad. ¡Aww! ¡Pero yo quería volar mi cometa! ¡Todo el mundo adentro! ¿Cuidas a las niñas mientras no estoy? ¡Claro, guardabosques Tapes! ¡Gracias! ¡Siempre puedo contar contigo, Pardo! Por aquí, niñas. Entren ya. ¡Gracias por ayudarme a buscar una puerta nueva para mi casa, Pambán! ¡Ya no me voy a congelar! No es nada, pero... espacio personal. ¡Mi teléfono se va a mojar! ¡De prisa! ¡Entra a mi casa! ¡Esta tormenta está más dura que un cubo de hielo! ¡Pero mi teléfono está a salvo! ¡Vaya! Parece que esta tormenta va a durar mucho. Deberías quedarte aquí hasta que termine. De acuerdo, hasta que se termine. ¡Ay, mira lo que arrastró la tormenta! ¡Hola, amigo! ¡Protégete de la tormenta! ¡Ah, oye! ¡Es una serpiente, Charlie! ¡Ah! ¡Ah, es inofensiva! ¡Ah! ¡Por favor, Charlie! ¡Odio las serpientes! ¡Ah! ¡Está sucediendo! ¡Mis dos grupos de amigos están conviviendo! ¡Mejores amigos por siempre! ¡Mejores amigos por siempre! ¡Vaya! ¡Qué divertido! No pensé que patinaras tan bien. Polar tiene mucho estilo. ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡No me quedé dormido! ¡Ah, parece que todo está en orden! ¡Un momento! ¡Uno, dos, tres, cuatro... ¿Dónde está Wallace? Está afuera volando su cometa. ¿Qué? ¡Wallace! ¡Wallace! ¡Es hora de entrar a la casa! Wallace, ¿me escuchas? Hola, amigo oso. ¿No es maravilloso este clima? ¡Hay tanto viento! ¡Oye, mira esto! Sí, está de lujo, Wallace. Pero en serio, tenemos que entrar ahora.